Ecosistemas de México Inmensidad dorada Pastizales Los pastizales son conocidos en otras partes del mundo como estepa, pampa, sabana o pradera y se encuentran en regiones semiáridas. Ocupan el 6% del territorio nacional y están muy extendidos en el noroccidente del país. En estos ecosistemas, las comunidades vegetales predominantes son los pastos con árboles y arbustos, escasos y muy dispersos. Las principales especies de pastos se conocen como navajita, popotillo y distintas variedades de zacate, como el overo, el llanero y el colorado. Estos ecosistemas son muy importantes porque en ellos viven especies prioritarias para la conservación, como el berrendo, el mamífero terrestre más veloz de América. Puede correr a más de 80 kilómetros por hora. El simpático perrito llanero mexicano, pariente cercano de las ardillas y solo vive en México. El poderoso bisonte, el mamífero terrestre más grande de América, recientemente reintroducido en los pastizales de Chihuahua. Y aves como el buhito llanero, y a diferencia de otros búhos, es activo durante el día y usa las madrigueras abandonadas de perritos llaneros como refugio. En los pastizales también habitan reptiles, como tortugas, serpientes de cascabel, lagartijas y gran cantidad de insectos. Existe otro tipo de pastizal con una distribución más restringida y se conoce como páramo de altura o zacatonal alpino. Se distribuye en las montañas más altas de México. Aquí abundan los zacatones amacollados y son el hogar de especies endémicas como el gorrión serrano y el conejo de los volcanes. Por su fácil acceso, los pastizales han sido dramáticamente reemplazados por zonas agrícolas y ganaderas. Su conservación es de gran importancia porque son fuente de producción de alimento y contribuyen sustancialmente a la recarga de mantos acuíferos. Cuando te comas una deliciosa rachera mexicana, recuerda que es gracias a los magníficos pastizales.